¿Cómo se ven? ¡Suscríbete! 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 La primera vez fue así la cajita feliz, así toda bonita y de hecho le iba a tirar esta caja porque dije, ah, acabo que voy a hacer varios videos y me van a llegar otras, pero algo me decía adentro de mí que la conservara, la segunda clásica y la tercera que es esta ocasión. Y ahora sí, por fin me tocó una figura que es diferente, gente. ¿Se acuerdan que en los videos pasados siempre, esta es la nueva cajita feliz, siempre pedía hamburguesa? En esta ocasión, o sea, aquí están sus papitas, todas bonitas, aquí está el yogur, el que está bien chiquito, pero yo sabía que aparte de poder pedir una hamburguesa, puedes pedir unos nuggets, unos nuggets de pollo, gente. Me da bastante curiosidad de cómo serán estos nuggets. Vean, así son los nuggets de pollo. Yo creo que catafichear una hamburguesa entera, aunque sea la más sencillita como la que vale 25 pesos por unos nuggets de pollo, creo que no vale la pena, gente. Pero aquí están, son 1, 2, 3, 4 nuggets de pollo. Está bien, para un niño se compensa, pero ¿qué figura nos salió ahora? Porque si recordarán, en los videos pasados, por aquí se los estaré poniendo, me salieron estas figuras que son separables. Como tal, no son un cubo, simplemente son figuras, las cuales tú las puedes juntar y armar diferentes tipos de figuras, pero con el detalle de que es cubo de Rubik original. Así es, es original esta cosa, gente. No es un cubo genérico que te puedes comprar en la tenisita de la esquina, lo intentas armar y se te desarma. No, estos cubos en McDonald's son completamente originales y aquí está la prueba de ello. De hecho, en el pasado, podías armar una figura, sigo sin encontrarle una forma de 8 a esta figura, gente. No sé, comenten en la parte de acá abajo si ustedes encuentran figura de 8 en estas figuras de que supuestamente puedes armar con estos cubos de Rubik. Y de hecho, son un montón, gente. No crean que son poquitas piezas. Vean todas las piezas que son, son un montón. Y nos pudo salir una figura diferente por fin de que sí es un puzle. Un puzle tal de que, como su nombre lo dice, que es para armar, como este cubo, que ojo, este no salía en la cajita feliz. Simplemente es un cubo que me gustó, lo compré. Pero los que me estaban saliendo eran puras figuras para armar, así como estilo, pues digamos los Lego, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos por fin ya uno. No es el que yo les comento de que es así como un Snake, que me gusta también mucho. Ojalá y lo podamos conseguir. Suscríbanse en la parte de acá abajo si quieren que me arranque a diferentes McDonald's para tratar de conseguir toda la colección completa de Cube de Rubik. Aunque ya estoy dudoso, gente, porque no sé si me brincó una semana porque como me dijeron que los traían cada miércoles. Fui como un sábado y me pasé un miércoles porque dije, ah, pues voy la siguiente semana y me compro otro. Y no, gente, se están acabando de volar porque este ya era el último. Ya no hay más, o sea, traen por semana y se acaban de volar a este tipo de puzles. Vamos, aquí se pueden ver las instrucciones enteramente, aquí está el logo de McDonald's y parece que este es como figuras, parece ser sencillo. A ver, abre fácil, parece ser sencillo este cubo de Rubik. ¡Oh! El material es bastante bueno. A ver, pero ¿cómo funciona? A ver, esta cosa gira y aquí supongo que puede subir una pieza. ¡Oh! Vean, así, oigan, este, este puzzle no está tan, yo creo que va a estar más fácil, eh, pero no se mira que, o sea, no se mira tampoco que esté muy complicado, pero sí se mira un poquito de, vean, esta pieza que ya estaba hasta arriba, ahora se pasa hasta abajo. Y me llama mucho la atención de que esta marca no es una marca genérica, sino que de que es como de Rubik original, como de los que tú puedes encontrar en el Soriana, en el A, en cualquier supermercado, en el Walmart incluso. Y de hecho, los materiales son bastante buenos. Yo me esperaba un material bastante chafón, pero vean, hace como un sonido, no sé qué sea, pero hace como un sonidito este cubo de Rubik. Y me gusta, me gusta el tipo de concepto que están incluyendo a los jóvenes de que, no sé, porque pues el cubo de Rubik siempre ha sido para agilizar tu mente, para ser un poco más, eh, audaz. Pero yo no creo que sea tan difícil armarlo, por ejemplo, aquí ya te, oh no, sí es difícil, eh, gente. Por ejemplo, aquí ya tenemos la línea porque ya la había guachado desde antes, pero si está un poquito complicado este cubo de Rubik, vendrán instrucciones en la bolsita para cómo armarlo, ¿no? Tú solito te la debes de rifar, pero sinceramente no creo que tenga un algoritmo tal cual, porque pues este 2x2 sí tiene un algoritmo. Esas figuras, pues no, simplemente son para armar este tipo de figuras, simplemente era para decoración en tu cuarto. Pero este ya es el primer cubo de Rubik que tal cual lo puedes desarmar, lo puedes armar. Y la verdad es que sus materiales, para el costo que creo que vale una figura por separado, que ojo que en mi caso no me las venden, creo que valen como 30 pesos. Por 30 pesos conseguir un cubo de Rubik, así está bastante bueno, gente. Yo no sé ustedes, pero yo no desaprovecharía esta oportunidad y trataría de conseguirlos todos. Y de hecho, no sé por qué ahora ya no incluyen la cajita feliz original de cubo de Rubik, se habrá acabado o simplemente la están reservando. O podría ser también que por temas de pues la pandemia hayan mandado poquitas. Y pues como fue, literalmente en cuanto me enteré que fue como el 4, no, fue como el, no sé, pero fue bien rápido, gente. Literalmente acababa de salir esa promo y me arranqué en McDonald's y alcancé esta cajita feliz, pero ya en mi ciudad ya no hay, ya no hay esa cajita feliz. Fue única en su momento, pero a mí me gustaría saber si en tu ciudad aún puedes conseguir esta cajita de cajita feliz, pero estilo Rubik, que es única en su tipo. De hecho, me estaban diciendo que es un poquito más raro, quirónico, ¿no? Que ya salgan las normales porque casi siempre como hay promociones, ahora siempre tienen la típica de, no sé, sale una película, pongamos como ejemplo Frozen, y ya, siempre está esa cajita feliz de Frozen. Yo no me había dado cuenta que me la habían dado roto. Pero ustedes, ustedes, ¿qué opinan de esta promoción? ¿Les gustaría coleccionar todos los cubos de Rubik diferente que se pueden encontrar en el McDonald's o la dejarían pasar? Suscríbanse a la parte de acá abajo si les gustaría que me arrancara y mostrar ahora sí toda la colección, obviamente, video por video, y ya al final podremos hacer una recompilación de todos los cubos de Rubik que nos pudo salir. Y quién sabe, a lo mejor y siga desarmado este cubo de Rubik, porque sí se mira bastante complicado de mover las piecitas para abajo o para arriba. A lo mejor y me viento un maratón una noche viendo una película tratándolo de armar, porque yo creía que estaba fácil, pero realmente está bastante, pues no lo voy a poner complicado. Si así se armar el 2x2, el 3x3, pero ¿qué clasificación entraría? 3x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quizás podría ser 3x7, totalmente, a lo mejor estoy totalmente equivocado, porque puede ser que se llame, no sé, estilo cubo de Rubik con cilindro o en forma de cilindro, que ahora le ponen nombres bastante curiosos a la mayoría de las cosas, pero a mí me gustó mucho, mucho este tipo de cubo de Rubik, porque es muy diferente a lo que podemos encontrar en la actualidad. Si ustedes se van a arrancar para comprarlo, no les aprovechen esta oportunidad, recuérdenlo. Suscríbanse en la parte de aquí abajo, yo me despido, perros y patoflitas, los veo en el próximo video, ¡Adiós! ¡Adiós!